Me largaste sin decirme hasta la vista como un cobarde desgraciado sin corazón una noche fuiste a ver una revista y no volviste al terminarse la función me han contado que se encrujó una bata clana con las pajeras muy pintadas de azulado blanca y lunda un trajetito con banana y una estirita sujetando el estofado y me has cambiado un gran desgraciado por este cual y dolor se has agenciado a un bacalao con un perfil de lluvia ya te has armado en el cuidado y es cabullito un tesoro como es tan fiera, torreta y culera la vela perrera y adiós